La vida es hermosa y vale la pena mi vida Luchando cada día por lograr sus sueños con el apoyo de su gente Aprovechate Hazme lo que siempre has querido hacer 2016 son y serán por siempre los reyes del regional mexicano Y ahí le va hasta el cielo maestro El trono de México El trono de México Con ustedes, con ustedes El trono Los gritos más para poder vivir ¡Aaah! La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida La vida es hermosa y vale la pena mi vida ¡Gracias! 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 Junto al final, y cada quien por su camino no quiere pasar E incertar un poco en tu felicidad Lo que sí me lastima, y llego en estos años Y en la mía tendrá confianza entre los dos Como el mar que me irá por la historia Y en la mía tendrá confianza entre los dos Lo que sí me lastima, y cada quien por su camino está en tu felicidad Y que es lo que sí me lastima, y que es lo que sí me lastima Y que es lo que sí me lastima Y que es lo que sí me lastima El camino ni el que pudiera Pero no es una 아버zo de los inmccnicos ori y de agujere La pavoradora mojera Y luego se dispara Que comience yo Que materials Meсque不知道 No es una tuya Pero no es una tuya Vime y immunity Pero no es una tuya ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pasaba de chopeña你可以 ¡Gracias! ¡Gracias, acabaron la voz ahí, Don Карipeño! y traigo la perrolla que me va y que me va que me va y que me va y que me va que me va y que me va y que me va que me va y que me va y que me va que me va y que me va que me va y 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 y 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